Lejelo solcibil viernes 22 de octubre. Le 25-30 de octubre, ya no Zabalu capeli le vacunate imago jan 30-39 yet el 18-29 haptio kajakbalo ti 69 mektan kajo ue shot lume. Kupo el tantal kajnalobe, kautzata un top ukinil yet el uku chilo tushkun Zabil le vacunato kajalobo. Beisan, le lunes 25 de octubre, ya no Kajal ho utzabal ujaxe le vacunate ale coronaviruso clipala leando se tak 17 japti o leyan usas bencil cohan y yoko lobe yetel wa tubuultiop leenuk vesaja yanumul betal y chilujala chile shotluma ayuntamiento ilucahil jo yetel secretaria del bienestar lea bakunaobjela y en utzaval tunajilop toholal wa hospital susula utialista yetel hospital de la amistad correa méxico utialumolay toholal secretaria de salud B. Centro Social, UTIAL Seguro Social y el Jantuchel Hospital Regional Lic. Ignacio Gertia T. Yezle Cajolán Hachukawa T1. Lejelo, Beituhetza, Uxalachi Lenoatluma. Le vacunacuntzabil ychiletumengi nilo meyaja, le te lutyal farmacéutica Pfizer. Cuando se le dio en la cárcel, nos puso en el cárcel del 49, el que fue en el año pasado en el año pasado, la muerte de losiumes, la muerte del 4 de mis jugujones, y los que se acercaron en el año pasado. En el mundo, tenemos que saber si estamos en el año pasado, si estamos en el año pasado, nos llamo en el año pasado, y nos han hecho 123 de los años de edad en el año pasado. Sesenta y siete mil quinientos treinta y dos mako soku tohtaluyolo mishbaliantio matupakekoble kohanelo. Letiove ochenta y nueve por ciento y chiltulakale mako soku kohandalo. Letiove setenta y cinco mil ciento setenta y dos juntulul. Beglae, chikpaula, ciento treinta y cinco juntulul mak pakteo coronavirus. Noventa y tres tukajil jo. Nueve uman, seis valladolid. Cinco hunuguma, oxtul kanasin kaka, tule progreso, saklumte, ashtizimingetel yaskukul. Ujuntule, chemash, tzitzantun, mashkanum motul, muna, oshkutskab, panabak, samahil, yeteltikul. Ichile setenta y cinco mil ciento setenta y dos kojano. Ya no, quinientos doventa y tres juntulule tajetrutalo. Umektan kajil obyugatan, tushachia mak pakaltile kohanelo, letiihelova. Ukajil jo, cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve. Bayadolid, tres mil ochocientos setenta y seis. Kanasin, dos mil ochocientos setenta y seis. Tiziming, mil novecientos sesenta y cuatro. Progreso, mil novecientos cuarenta y dos. Uman, mil novecientos once. Tikul, mil setecientos doce. Hunukuma, novecientos ochenta y nueve. Tekash, novecientos sesenta y ocho. Motul, ochocientos sesenta y seis. Mashkanu, seiscientos cuarenta y ocho. Isamal, seiscientos uno. Akanke, cuatrocientos ochenta y ocho. Peto, cuatrocientos uno. Tishkokop, trescientos sesenta y nueve. Konkal, trescientos cincuenta y dos. Temozón, trescientos treinta y seis. Oshkutskap, trescientos treinta y cinco. Chemash, trescientos seis. Tinum, doscientos sesenta y cuatro. Ichilukahil joe. Letushachia, Mac, Pak, Altie, Lecohani, Lova, Letihela. Centro, Huak, Iguic, ciento diez. Juan Pablo, segundo, sesenta y ocho. Ciudad Cauquel, treinta y dos. Chupuna de Hidalgo, treinta. Mulzay, dieciocho. Francisco de Montejo, dieciséis. Cordemex, nueve. Nora Quintana, Ietel, Xoclan, López Portillo, ocho. Emiliano Zapata, sur, Mayapán. Plan de Ayala, sur, Ietel, polígono, ciento ocho, siete. Las Américas, Pakaptún. Pensiones, Ietel, San Antonio Schluch, seis. Bojorquez, Felipe Carrillo, Puerto Norte, Ietel, Roble, Agricola, Cinco, Juntulul. Centro, Huahil, joe, Sokuchik, Pajal, cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y cinco, Mac, Pak, Tiole, Coronaviruso. Letiobetic, Cajac, Baló, once mil ochocientos cincuenta y uno, Itushamanil, once mil trescientos cuarenta y dos, Tulaquenil, cuatro mil trescientos noventa y tres, Tuchumukil, siete mil cuarenta y cuatro, Tunojolil, once mil veintinueve, Tuchiquenil. Ichile, soltzí, batzai, cojelt, bile, Beglai, Kim, nueve, Juntulul, Mac. Letiobes siete, Siboyetel, Katul, Kolelo, ukinil, obetían, Ichil, cuarenta y ocho, tak, noventa y tres, Javove. Iashkohanchajob yola el diabetes, cojanil, ucaba, cardiovascular, watupuxícalo, inmunosupresión, cojanil, turriñonop, jachpoloquil, yetel, nakanilupresión, o. Cinco, Juntululetikajabalkachhoe. Progreso, Iashko, kul, bokoba, yetel, samahile, jujuntul, Mac, Kintelo. Sokuchukik, seis mil doscientos cuarenta yun, Juntulul, Mac, Kimik, yola, le, koranaviruso. Ichilukak, ojanop, yanop, mil doscientos ochenta y tres, Juntulul, Egetzel, yanikop, matubuktio, le, kojanilo. Kalano, yetel, tuzatanta, el, vishanilop, tumenguzak, yajilo, umolay, el, toh, olal. Helvistokuyalalo, ciento dieceseis, Juntulul, le, kojanopo, tikalanop, junpuli, hospitale. Yanulako, betupatiko, baskunu, yes, le, shakal, betantiobo. Helvistokuyalalo, ciento dieceseis, Juntulul, le, kojanop, tikalanop, junpuli, hospitale. Yetel, yan, ulako, betupatiko, baskunu, yes, le, tie, shakal, betatiobo. Ukinil, tulak, lemako, paktio, le, kojanilo, tiyan, ichil, junpeli, winal, tak, ciento siete, Jagobe. Uyes, agilu, le, semáforo, chile, pizkina, gochik, pizikove, kanka, yanil. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, tres de la tarde. Síguenos.